El baile loco El baile loco El baile loco El baile loco El amor me tiene loco El baile loco El baile más pegado Que se baila como morroco y golpeado El baile loco El baile más killer Lo bailan como los zombies de Thriller Thrill Watch and Wine El baile loco 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 En parejas de a tres Lo bailamos como un mismo fanzue El baile loco Es el más rudo Báilalo como matando salpudos Devanta tu pie Devanta el otro Párate del piso Loco Párate del piso Devanta tu pie Devanta el otro Devanta el otro Párate del piso Loco Párate del piso Devanta el otro Bien guerrero Báilalo como lo baila el parquero Depredador Lo baila la tigresa y el delito el ecuator Haciendo morisquetas huerta Cuando sube de la corneta Levanta el otro lado Párate del piso loco, párate del piso Levanta el otro lado Párate del piso loco, párate del piso Levanta el otro lado Párate del piso loco, párate del piso Levanta el otro lado Párate del piso loco, párate del piso Ok, se acabó la guachafita Nos fuimos con la vieja escuela Agachadito si te gusta el baile loco Pega un brinquito si te gusta el baile loco Picale el ojo si te gusta el baile loco Dale un piquito si te gusta el baile loco Agachadita si te gusta el baile loco Chúpate el codo si te gusta el baile loco Hazte invisible si te gusta el baile loco Vuelve tan loco si te gusta el baile loco Vuelve tan loco si te gusta el baile loco Haciendo papelillos Levanta el otro lado Párate del piso loco Párate del piso Loco, 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 loco loco Enamorado, enperrao, enpañabao, encociabao. Enamorado, enaarelo, encociabao.